Música La verdad estamos tratando de hacer para el sector aquí de Calumartines y el San Carlos la oportunidad de poder tener 5 reductores de velocidad que obviamente la comunidad está pidiendo a gritos de hecho aquí en el costado de la escuela Calumartines es importantísimo hacer este proceso porque los niños están corriendo con mucho riesgo, las motos y los carros bajan a altas velocidades que obviamente pues perjudican digamos el buen desarrollo de una familia, no pueden pasar ustedes ahorita a las mediodía esto es un caos y los niños obviamente tienen que entrar en una situación de pánico porque muchas veces ha ocasionado de pronto el grito de los padres al verse casi a punto de colapsar con algunos de los vehículos en todo caso Marquito esto es un esfuerzo, voy a hacer 5 reductores porque realmente esta parte que es la cesta cogen de Calumartines y bajan en velocidad cogiendo obviamente por las 18 entonces tomé 3 reductores para este sector en la cesta con 15 aquí estoy colocando uno en la cesta con 16 y posteriormente iré a colocar uno más allá en la 17A también que es donde este sector cogen demasiada velocidad entonces por eso por petición de muchas personas y viendo la necesidad de estos reductores pues tomé la postura de hacer los marquitos por la séptima vamos a hacer 2 también que es la que conduce al cementerio antiguo entonces voy a hacer una en la 17 con séptima y en la esquina y otra más allá que es en la capilla también que se colapsa demasiado ahí en los carros motos a esa hora obviamente las dimensiones establecidas por tránsito está a una altura de 10 centímetros y un ancho de un metro entonces tiene los parámetros bien establecidos para que obviamente no haya ningún problema en el desarrollo entonces le pido a la comunidad que tenga paciencia por unos días mientras se pueden arreglar las otras para que obviamente podamos tener un buen transcurrir en todo este promedio como usted se da cuenta Marquito mira la cantidad de carros motos que pasan por acá entonces es importantísimo que esto se realizara hay muchos sectores de San Gil que también se necesitan entonces vamos a empezar por darle apertura a estos primeros reductores de este sector Marquito ya que es de mi comunidad entonces aprovecho pues para poderles obsequiar estos reductores Marquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!